Hola mis panas, o mejor dicho, mis Padawans. Hoy hablaremos del juego de Star Wars Outlaw, que está siendo creado por Ubisoft. Así es, no Electronic Arts, mejor conocidos como E.E., ya que en los últimos 10 años E.E. ha tenido la licencia exclusiva de los juegos de Star Wars. Como por ejemplo, Star Wars La Vieja República del 2011, pasando por Battlefront 1 y Battlefront 2 del 2017, y la saga de Star Wars Jedi Survivor con su protagonista Cal Kestis. En este 2024 será diferente, ya que diferentes compañías como Ubisoft que están trabajando en juegos de Star Wars. Así que aproches el cinturón que haremos un hipersalto de todo lo que sabemos de Star Wars Outlaw. Outlaw está ambientada entre el Imperio Contraataca y el Retorno de Jedi. Esto ocurre durante el apogeo del reinado del Imperio, y es por eso que Kai está constantemente huyendo. Según el director narrativo Navi Kavari, el equipo quería explorar el impacto a nivel de personas comunes, y que no tengan relación con Jedis o Sith, o de los conflictos intergalácticos de Star Wars. Y comenta lo siguiente en Kotaku, siempre supimos que queríamos crear una historia de un forajido original, dijo Kavari a Kotaku. Había algo emocionante en mirar este universo desde la perspectiva de un forajido como Kai, que no tiene experiencia con el Imperio, los Jedi, la Rebelión o los Sith. Star Wars Outlaw tiene un personaje principal a una nueva heroína llamada Kai Bess, que es una ladrona, mercenaria y una estafadora, teniendo un parecido a Han Solo. Según el director creativo Julian Gerithi, es una entrevista en Media Station, comenta lo siguiente, cuando piensas en un bribón, tu mente se dirige hacia Han Solo, Lando, Indiana Jones y el capitán Jack Sparrow. Ha explicado, era la fantasía que yo conectaba con la trilogía original cuando era un niño. Era mucho más fan de Han Solo y de Chewbacca que cualquier otro. Sin embargo, Kai se distancia de estos personajes porque es una novata, y que acaba viviendo una situación que sobrepasa sus expectativas. Otra de las coincidencias con respecto a Han Solo es que tiene a Chewie como personaje de aventura. Kai entabla una relación similar con Nyx, que pertenece a la especie envergal, y es una criatura de pequeño tamaño a lo que le permite pasar desapercibida. Jugablemente, Ubisoft introduce mecánicas que nos brindan la oportunidad de accionar mecanismos, despistar o atacar a los enemigos, donde podemos ver en el gameplay de Ubisoft, es que sería parte esencial cuando estemos en un combate donde podemos enviar a Nyx para presionar interruptores, recoger objetos en el campo de batalla. Y estás preguntando, ¿Cómo se juega? Bueno, en Star Wars, Outlaw contienen diferentes elementos de otros juegos de la casa de Ubisoft, como por ejemplo, Assassin's Creed. El juego tiene la estructura de un mundo abierto, pero también tiene elementos de acción como sigilo, parkour, y ataques sigilosos. Además del combate a pie, Outlaw también tiene combates en vehículos, y Ubisoft Forward del año pasado mostró a Kate disparando su desintegrador mientras estaba en una moto deslizadora, ralentizando el tiempo para alinear sus disparos. Parte de ser un criminal buscado es estar huyendo, como en esta escena en donde vemos a Kate caminando en un restaurante, y vemos que en la pantalla sale su rostro, que la están buscando, y al salir vemos la información que sí, nos están buscando realmente. Star Wars Outlaw tiene una reputación y un sistema de búsqueda similar al de Grand Theft Auto, lo que significa que si te atrapan cometiendo crímenes, soldados del imperio u otros grupos de facciones irán por ti. Tu reputación con las diferentes facciones afectarán la facilidad con la cual puedes acceder a ciertas áreas, por lo que si bien, seguramente, te crearás algunos enemigos en el camino por el espacio, será importante tener en cuenta quién te odia menos mientras viajas, ya que tendremos planetas para visitar como Kijimi, que vivimos en la película The Rise of the Skywalker, y otros muy familiares como Tatooine. Se tiene previsto que el juego salga en el 2024, incluso la página oficial de los parques de Disney, tiene el juego como una de las cosas que no se pueden perder este año, y confirmando el 2024 como fecha de salida. La actriz venezolana que hace la voz de Kai Bess, nos confirma que pronto habrá más información. Así que este año sabremos si este juego será el primero en tener éxito en la nueva era de los juegos de Star Wars, Sin y Ye. Si quieres saber qué me gustaría en los Games Awards, le dejo este video aquí. Mi nombre es de Venezuelan y nos vemos en otro episodio. Chao Padawans.